¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver cómo instalar una APK en BlueStacks. Lo que hay que hacer es muy sencillo porque hay que ir acá donde dice Aplicaciones instaladas en estos tres puntitos y darle acá a Instalar APK. Yo en este caso tengo una APK de Doorecorder aquí. Lo que voy a hacer es darle a Abrir. Ustedes tienen que dirigirse a donde tienen descargada la aplicación, ¿verdad? Al darle ahí los tres puntitos. Muy sencillo. O sea, eso cualquiera. Yo en este caso lo tengo en Descargas. Y ahí le dan a Abrir y ya se instaló tu record. ¿Qué les parece? Bueno, es muy sencillo, como les decía. Lo mismo acá. También pueden eliminar una aplicación. Bueno, yo voy a eliminar esta, por ejemplo. En este momento. Vean que sí. Y se fue. Entonces, como ven, es tan sencillo como eso. Que pasen bien, que pasen lindo. Y bueno, este video lo quise hacer porque de verdad que hace tiempo que no subo nada al canal. Pero bueno, ya estaré reactivando el canal de a poco. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Un saludo. Chau, chau. 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 Chau.